...que diligencias en este sentido, que la persona, nuestra clienta, fue retenida en contra de su voluntad durante casi 24 horas. Ella perdió el conocimiento el miércoles, estuvo en manos de estas personas que la retuvieron todo el jueves y estas son las personas que solicitaron el dinero a su madre, quedando en libertad o quedando puesta a disposición de quien entendiera necesario el viernes por la mañana. Como he podido escuchar de la mesa, a quien aprovecho y saludo a Beatriz, que he podido reconocerla por la voz, nosotros venimos a defender que la menor, que en este caso la chica sí que fue retenida en contra de su voluntad, que fue drogada y que hubo terceras personas que practicaron esta detención ilegal, este secuestro en contra de su voluntad. Juan, pero tengo entendido que de lo que se le acusa a esta joven es de haberse compinchado con dos amigos, con su novio y un amigo, para pedirle dinero a la madre. ¿Me puede usted confirmar que dos días después ella aparece en casa de la madre con el novio? Quiero decir, ¿uno se va a ver a su madre con la persona que supuestamente le ha secuestrado? No, para nada, es que no es exactamente así, como muy bien ha dicho Manu, a quien aprovecho también para saludar. Vamos a ver, nuestra clienta desaparece o deja de tener contacto con su madre el miércoles, el jueves, y esto es lo que venimos a defender y estamos convencidos que vamos a poder probarlo, fue retenida en contra de su voluntad por terceras personas a quienes vamos a identificar y solicitaremos que se les tome declaración. Y es el viernes por la mañana cuando, en compañía de su actual pareja, la misma queda en libertad en el lugar en donde había estado durante toda la noche anterior. En compañía de su pareja es con la que va a casa de su madre a hablar con la misma, a referir dónde ha estado y qué es lo sucedido. Cuando llegan al domicilio familiar está el protocolo de Policía Nacional y es donde la policía les hace entrevistas y es donde se procede con lo que conocemos del atestado policial. El novio en ningún momento hemos defendido... Sí, dime, dime. ¿Y la madre no pagó? ¿Por qué la soltaron a su clienta? ¿Por qué le soltaron? Bueno, como creo que ha sido Beatriz quien lo ha dicho anteriormente, no estamos ante profesionales, yo creo que estamos ante personas que se les ha ido esto de madre, ante individuos que haciendo el mal pensaban que iban a conseguir un dinero aprovechándose de nuestra cliente y quien consideramos que es una víctima más de esta situación, nuestra cliente y también su actual pareja. Inclusive, a lo largo de la investigación policial, nuestro cliente y su pareja hablaron con su madre, es decir, a lo largo del fin de semana estuvieron dialogando y conversando sobre lo sucedido. Por lo tanto, yo no haría mucho hincapié en nuestra clienta y su pareja, sino en las terceras personas que realmente cometieron este ilícito penal y estamos convencidos que se iba a investigar y esclarecer lo sucedido. Pero usted sabe que ha habido dos personas que han confesado que en realidad esta joven no fue secuestrada y por otra parte me llama la atención que los supuestos secuestradores supieran hasta los céntimos que tenía la madre en la cuenta. ¿Esto cómo lo sabían? ¿Los céntimos? Bueno, esta afirmación no es exactamente así. La persona que dicen que ha confesado es precisamente la actual pareja de nuestra representada y precisamente su manifestación con la policía cuando aparecen es intentado explicar en dónde han estado, de dónde la ha encontrado y dónde ha tenido lugar todo lo sucedido. Por lo tanto, yo no haría mucho hincapié en lo que tenemos encima de la mesa. El atestado policial lo tienen todos ustedes, lo hemos conocido. Se practicaron la vista de libertad que recoge la ley sobre mi clienta, sino que yo el foco lo centraría ahora en las diligencias que hemos solicitado que son la geolocalización del teléfono móvil, las antenas durante esas más de 72 horas en las que nuestra representada no estuvo en conocimiento de causa, no era consciente de lo que estaba sucediendo y es ahí en donde vamos a hacer mucho hincapié en que fue privada su libertad en contra de su voluntad. ¿Cómo sabían los supuestos secuestradores el dinero que tenía la madre en la cuenta? Es una pregunta que se excede totalmente del derecho de defensa. No sé los céntimos o los no céntimos que venían a solicitar. Lo que yo vengo a decir es que nuestra representada, defendemos, fue secuestrada en contra de su voluntad y que no fue ella en conivencia con su novio, sino con terceras personas los que elaboraron este plan y estamos convencidos que se va a esclarecer. Gracias por haber estado con nosotros, Juan. Que vaya bien. Gracias. Adiós. Vea, muy rápido. No, es un gran compañero.